Hola a todos, amigos y amigas, nos encontramos en Marshalls, vamos a entrar, este es otro de los lugares que la gente muere por ir, muere por entrar, aparte de Ross, tenemos a estos dos lugares fantásticos, una de las tiendas también de liquidaciones o de descuentos más, más, más populares, más famosas de Estados Unidos, vamos a entrar. Comenzamos con el pie derecho y vaya que así es el pie derecho, miren, tan tan, qué cosa tan bonita, esto te quita el frío, no se imaginan por dentro, miren cómo es, wow, esto te cuesta 60 dólares y esto es de marca Storm by Cougar, miren esto, qué padres están, y aparte este color se me hace que va con todo, de este lado hay otro y no sé si sea la misma, no, no es la misma marca, pero este es un peluchito súper, súper, suavecito, hecho en Portugal y esto ha de costar, esto es en 60, esto es piel real, es pebbled, también en color café, y aquí abajo tú encuentras tu talla, ese me gustó mucho, el blanco, Madden Girl también hace zapatos, si sabían, pues mucho de ellos, de hecho son tan económicos, se hacen para un público supuestamente no más joven, es una colección juvenil y es una colección no tan cara, los materiales que se usan pues son un poquito más económicos, así es que esto cuesta 30 dólares de Madden Girl, que es hijita de Steve Madden, y aquí tenemos estas botas que las amé, porque miren el trim, cómo está todo gliteriano, y las tienen en oferta, miren, con etiqueta roja en 40 dólares, y esto es de la marca Steven, solamente, súper lindas, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, qué cosa, seguimos viendo todo lo de navidad, 13 dólares por, qué es, un venadorreno, está santa, mucho de esto ya lo hemos visto, pero se los vuelvo a mostrar, estas bolsas me encantan, yo creo que me voy a llevar dos, porque me encantan, o me llevo una de cada una, están a 99 centavos, pero cada vez que vengo, me llevo una bolsa, porque me sirven bastante, de hecho aquí tienen otra, que a lo mejor también, miren qué bonita, es que tienen de muchas, pero esta de la muchacha me encantó, tienen este estilo también, y por aquí está este, aquí tienen otro suéter, dice Joy, y la verdad, este es tejido, este es diferente, y este es de la marca Cupcakes and Cashmere, y este cuesta 20 dólares, solo veo que le quedan dos, aquí a esta tienda, pero si van a otro Marshall, seguramente van a encontrar más, aquí atrás estoy viendo, creo que son de American Eagle, o de Hollister, este es Hollister, parece choricín, esta es talla menos cero, oigan, están en 17 dólares, pero, aquí hay más tallas, pero creo que también hay varios, varias marcas, Angels, este es Angels, en 20, este es Madewell, en 25, tienen muchas aquí, este es Michael Kors, ¿o qué es? Ancline, este es Ancline, y es de esos que usas así más de vestir, ¿no? Si se puede ver, de 89 dólares a 20 dólares, miren, qué tal, estos suéteres me encantan, los preparan y los hacen especialmente para Navidad, y saben por qué me gusta, porque ya vienen sus calcetines, o sea, te lo preparan para que llegas a un regalo, está en 20 dólares, es de Christian Siriano, y está tan bonito, el color es precioso, y saben qué, que está bien rico, este me gustó, ¿saben? No sé cómo se ve en pantalla, pero es verde, de verdad que sí, soy verde, como la rana René, bueno, tampoco, desde hace rato que le traigo muchísimas ganas a este chaleco, y lo tocas, y está bien rico, quiero aprovechar, mandarle un saludo a Mayra, me encontré una chica aquí, que es una suscriptora, y le mando muchos saludos, una chica súper preciosa, súper linda, platicamos un ratito, así es que Mayra, te mando otro abrazo por aquí, bueno, 35 dólares, este me encantó, está bien bonito, pero a veces la talla chica, a veces a mí en ropa de invierno me queda, ahora sí que muy chica, vamos a ver qué tal, vean este señor saco de la marca Calvin Klein, wow, precioso, me encanta la plaquita que le pusieron aquí, esto combina con todo, ¿no? Está súper bonito, ¿cuál es el precio real? Miren, para cachar esto, está canijo, de verdad, no me da su precio real, a ver, no, pero aquí lo tienen en 70, entonces esto estaba seguro arriba de los 200, qué padre está, este es el clásico saco de Tommy, lo pueden ver, cuando lo ves dices, esto es Tommy, en 50 dólares, viene de boutique, y esto estaba en 139, excelente, está bien bonito, ¿verdad? Le encantó, dice Slim Fit, así es que no sé si esto sea de caballero, ¿ustedes qué opinan? Aquí está este saco de la marca Klein, también súper bonito, a ver si se puede ver mejor el color, es café, sí se puede ver mejor, ok, también los botones, me encantaron porque dicen a un Klein, le desconchiflaron ahí el precio, ¿por qué? Atrás está Calvin Klein, miren, cada cosa que pasa está padrísima, 30 dólares, desde 69, 60, en un color muy combinable, esto no pesa, estos son padrísimos, formidables, si hay mucho frío encima te echas un abrigo, pero esto te cubre, y si no hay tanto, pues así, wow. Esta es otra hermosura, wow, de Ellie Tejari, miren esto, esto cuesta 40 dólares, pero quiero que vean este peluche, está súper rico, delicioso, no, no, es que uno viene aquí y es muy difícil salir sin nada, aquí hay otro saco de Tommy y lo tienen en 35 dólares, esto es un toquecito así como más vintage, ¿no? Báilale, báilale, este me encantó también, miren, este es un chaleco largo, es talla grande, en 60, y esto no lo vi en las chicas ni en las medianas, ¿se fijan por qué? Porque seguro ya los vendieron, y ya no es culpa de uno, me encanta, miren, tiene sus bolsas, está precioso, y esto es sintético, es un peluche sintético en 60, y la parte de atrás, pues así, esta es la marca, vi a espiga y costaba, no sé. Estamos en el área de, ¿qué será? ¿decoración? Sí, ¿no? Bueno, me encantó esto, lo estuve viendo desde la distancia, que son así como, oh, ya voy a empezar a tirar todo con tenedores para guardar cosas, y están en 10 dólares, y saben que esto también para hacer un regalo, una canasta, que ya necesito empezar a hacer mis canastas, estaría padre para hacerle una canastita a alguien, vean, 10 dólares y hacer un regalito. Quiero que vean estas copas de arbolito, yo no sé cómo las vas a agarrar, pero con mucho cuidado, en 10 dólares cada una, miren esto, es de arbolito, literal, y si no las quieres con esferas, porque eres muy amargado, ay, sí, sin esferas, ay, pero con esferas están bonitas, imagínense, un vino así, navideño. Estos son para el pavo, ¿no? Vieran qué rico, hace mi esposo un pavo ahumado, o mínimo para servir, estos están padres, este está en 29, a ver, no vi bien, sí, en 30 dólares. Tienen también de este estilo, este es el más grande, este es el más pequeño. Aquí hay miles de cosas para hacer regalos, ¿eh? Vean todo esto, ahí está el espejo viral, ya sigue aquí, ya lo hemos visto, miren, bajaron el espejo touchpad en 28 dólares, ya lo bajaron de precio, oh, qué súper. Hay muchas cosas en oferta, miren, como para hacer regalos, estos son parchecitos para los ojos, para quitarlo hinchadito, y eso vienen dos de la creme, atrás tienen un bath bomb por 3 dólares, todo esto es, pues, súper barato. Vienen una mascarilla por 4.50, ¿y cuántas te dan? No me dice, si dice o no dice, pues no sé, pero esto es para hacer masaje en el cabello, varias cosas, esto es muy importante tener. De repente, qué feo es, ¿no? Sentir que necesitas uno de estos en 4.50, y te dan 150 toothpicks. ¡Vamos! Passarinho na janela, e o fusquinha na calçada, bicicleta amarela, e o calor de madrugada, son lembranzas de nós dois, vai você, eu vou depois, deixa por... Pueden ver que tienen paquetes, esto es para el cuidado de la piel, y te dan removedor de maquillaje, te dan para el acné, esto te cuesta 10 dólares, aquí hay otro paquete, dice Luxury Spa Essentials, que te dan un bath bomb, te dan un headband para el cabello, y un sleep mask para dormir, esto te sale en 15, y tienen bastantes, aquí hay un... ¿Qué es esto? Es como para las uñas, ¿no? ¿Esto cuánto cuesta? Esto cuesta 6.99, miren esto, para ser un regalito, son cremas de mano, son 3, y esto cuesta 5.99, ya tienen las cosmetiqueras rebajadas a 13 dólares, los paquetes navideños también los tienen aquí, pero qué bárbaros, miren cómo están las mesas, llenas y llenas de puros regalos, tal vez no pueda mostrar todo, pero vean, está todo lleno para hacer regalos, ay, este me encantó para ser un regalo, yo sé a quién le va a gustar, miren, esto cuesta 6 dólares, y me lo voy a llevar, yo sé a quién le va a gustar, qué más hay, y también tienen de ositos, miren, o sea que vienen los calcetines y el body scrub, o el food scrub, tienen estos, que es un aceitito para el cuerpo, y luego también te dan un exfoliante, estos están 10 dólares, que son cositas, pues que sirven, ¿no? Vean, aquí están toallitas para el maquillaje, con agua de rosas, y tu headband, esto por 8 dólares, y vean este, miren este, qué cosa tan bonita, aquí te dan, vean estas zapatillas, o cómo se llaman, pantuflas, food scrub, y la loción, y los bath bombs, ¿cuánto costará esto? 15 dólares cuesta nada más, es casi lo mismo a lo que hemos visto en TJ Maxx, puesto que son las mismas, es la misma compañía, son como primas hermanas, está el de Mickey, que hemos visto, Jersey Couture, creo que también lo hemos visto, que es la mochilita con su tarjetero, y esto está en 30 dólares, aquí está Steve Madden, que le arrancaron el alma en 25 dólares, trae una cartera y una bufanda, es así de hecho, Steve Madden, también cartera con bufanda, en 25, y todo, trae su cajita, para poder hacer los regalos. Este de Anne Klein, no lo había visto, es en color rosa, cuesta 34, tiene una correa tan bonita, la bolsita crossbody, que tiene esta cadenita que le cuelga, y también su pouch. Miren, este tampoco lo había visto, por 50 dólares, te dan la mochila gliteriana, piedrolonga, ¡qué padre! Y también el beanie, que también está medio piedrolongo, está preciosa. Esto, para que vean, no lo había visto, también trae su caja, para que la puedas regalar, mínimo ponle un moño. Este es de Winnie the Pooh, tampoco lo habíamos visto de Winnie the Pooh, este cuesta 35, trae su mochilita, que está toda así peluchienta, pero así, estilo como ovejita. Trae su tarjetero, y un charm, por 35, y quiero ver cómo es la caja, para regalar, imagínense. Díganme si ya hay frío en donde viven, aquí ya empezó, de hecho ahorita traigo pues, una sudadera que compré, en, creo que en TJ Maxx, de DKNY, estos están en 15 dólares, se los muestro. Si vamos a regalar algo, también algo así, es bueno, esto tiene para que puedas manejar tu teléfono, hazte para acá, ¿qué te cuesta saludar? Cuestan 10 dólares, estos están en 15, son más gruesesitos, ¿qué más? Estos de peluche, dice que son a prueba de viento, miren, qué elegante, qué elegante es ella, miren, mucho gusto señora. Estos están en 15 dólares, hay de bastantes. Vean cómo están llenos, wow, ay, este piedrolongo, cómo lo pude echar atrás, o sea, cómo pude no verlo, pero ya me viste, y ni precio tiene, o sea, que me abandonas. No, amigo, es que estoy viendo más cosas, Calvin Klein, tienen esta bufanda, a ver si me encuentro el precio, está en 17 dólares, imagínense regalar algo así también, desde 68, 20 dólares por este juego de Steve Madden, que trae su bufanda, y trae su gorrita en 20, y si no te gusta este color, tienen este en rosa, miren este también como tejido, hay muchos, este también con su bolita, 17 por el rosa, es más delgado, este de Anne Klein, qué bonita, y es que les digo que al menos aquí, todo esto se está usando mucho, todo esto estilo borreguita, se está usando bastante, yo andaba atrás de una Marc Jacobs, que ya no la encontré, costaba 350 en el outlet, se vendieron todas, y en Poshmark, ahora las venden en 650, para que vean, que no se trata solamente, de dónde las consigue, sino el valor que realmente tienen, y mucha gente así lo hace, así es que miren, esta Steve Madden, súper elegante, no, y esto si es cadena real, cuánto costarás, a ver, no sé por qué siempre nos peleamos, 30 dólares, ay, miren esto, qué cosa, y tiene su cadenita, miren, oh Dios mío, oh Dios, miren, tiene pieza, y la tienen en rosa también, vean, qué cosa tan hermosa, como una mariposa, pegada en una rosa, a ver, es House of Harlow, oh, oigan, pero aquí qué cabe, aquí ni mi celular cabe, verdad, dóblalo, cómo lo voy a doblar, cómo lo voy a doblar, muero moribundamente, moribundamente muero, ya va a ser así como, como poema, esta es una Kipling en 50, pero miren, estos changuitos, ya los están quitando, así es que si se encuentran de changuito, agárrenlos, y viene con su carterita, bien pequeñita, vean, y su bolsa, que no está tan chiquita, es medianita, cómo me encanta esta marca, dice mi mamá, nunca las usas, siento que no las quiero ni sacar, como que las quiero nada más tener guardadas, bien protegidas, estas Guess, qué lindas, verdad, también están muy así de moda cuadraditas, y con el asa que tenga el nombre del diseñador, estas cuestan 40, no tienen pies, y el color muy neutro, esta grandutota, GKNY, es una shopper en 60 dólares, pero está inmensa, está grandísima, qué simpática, qué súper simpática, esta es material reciclado, Urban Expressions, miren qué cosa tan simpática, aquí te cabe de todo, cuesta 35 dólares, y está pero preciosa, la mujer me encantó, estas de Anne Klein, como me gustan también, nada más para tener así de cosmetiqueras, en 20, si vas a andar de vacaciones, pero solo vas, no sé, un fin de semana, yo creo que algo así sería bueno llevar, no, esta es de Steve Madden, es un weekender, y esto te cuesta 50 dólares, hay una de Michael Kors, que lo traigo ganas, pero cuesta 350, entonces no sé, bueno, qué más hay, esta es más o menos igual, miren, es de Steve Madden, ahí sí cabe fácil, hasta para una semana, 60 dólares, y esta es Max Studio, y cuesta 50, esta se ve más fufurufona, ¿no? En las ofertas tienen mucho para el cuidado de la piel, este es ácido y alurónico, en 4.50, tienen este otro en 4.50, que también es un suerito con vitamina C, para la piel, retinol, con rosa mosqueta en 4.50, son puros sueritos, colágeno en 4.50, están llenos totalmente, y este es para el, supuestamente para el cuero cabelludo, que trae Rosemary, y es para el cabello, está en 7.99, no le veo nada de oferta, pero aquí hay más retinol, la antiedad, por 4 dólares, es lo mismo que habíamos visto, pero tienen bastantes, 15 dólares por este set de Hello Kitty, este es vidrio, están preciosos, cuando haya mucho frío, esto es lo que les recomiendo, miren nada más, están hechos de lana, cuestan 7 dólares, y los puedes usar con bota, obviamente porque están largos, y tienen de muchos estilos, este está en 7.99, te da 3, este te da 2 solamente, y este cuesta 7, tienen más en varios tamaños, vean esto, es que cuando hay frío, de verdad que hay frío, y este está en 7.99, pueden ver que están anchísimos, y estos son Bear Paw, que ricos, miren esto, hasta traen su marquita ahí, estos te cuestan 13 dólares, y te dan 6, estos son con infusión de Shea Butter, miren, anchísimos, y este tiene para que no te resbales, así como patitas de gatito, bien bonito, están llenos, llenos de calcetines, calcetas, y pues todo eso para el invierno, ya tienen varias cosas en oferta, estos están en 10 dólares, nada más, miren, ya vieron, 10 dólares solamente, está por este par de tenis, estos están en 35, me encantan, estos los deben tener súper rebajados, miren en 10, porque ya pasó la etapa, pero se pasa el tiempo bien rápido, ok, tienen mucho zapato en oferta, 26 dólares por estos Merrill, rebajados, ay, no les mostré este suéter, en 20 dólares, que marca es Blizzard, miren esto, qué cosa tan bella, pero esta parte está fantabulosa, vean esto, wow, qué vida amigo, qué vida, a ver este de abajo, los flamingos así bien, no hay fufrufos en 20 dólares, a ver qué más hay, es el mismo que vimos, ok, tienen bastantes de este lado, miren este ugly sweater, qué bonito, en 20, y este chaleco, miren esto, en 24, vean esto para las niñas, qué cosa tan bonita, talla 5, 6, es de Cynthia Rowley, y estas cuestan 8 dólares, nada más, tienen en este color, qué cosas tan bellas tienen, miren este de Hello Kitty, lo tienen en 13, todavía ando con mi muñequera, así han dado, la verdad, tienen unas preciosidades, te vuelves loco, loca, 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 ay no miren, todo en glitter, ay no, sí, pues sí, hay muchas cosas bien bonitas, que les puedo decir, yo creo que aquí voy a terminar mi video, tengo que regresar, hacer mucho, mucho más videos, porque, es bastante lo que tienen, tal vez veamos un poco más de caballeros, qué tal, miren, para hacer regalos a caballeros, de Michael Kors, es lo que te dan como una pijama, sí, en 25 dólares, yo creo que esto sí se aprecia, tienen bastante, y aquí son puros pantaloncitos de pijama, en 10, pero están bien suavecitos, wow, todo esto es para hacer regalos, miren, esto es para molestar gente, y hacer, miren, no lo voy a hacer, pero es para hacer muchísimo ruido, así cuando vas a un partido de fútbol o algo, nada más lo muevo un poquito, pero, no sé en cuánto está, este en 8 dólares, es de Saints, este es para ponerlos, el control remoto, que a veces tienes bastantes, y están todos tirados, yo nunca los encuentro, nunca, 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 este está solamente en 10 dólares, este es para el estrés, y está bien raro, esto cuesta 7, que más tienen, para servirte vino, para tirar bolas de algodón, tienen bastantes cosas, wow, aquí hay más sets, miren, nórica, si son nórica, no, estos son polo, y estos vienen siendo igual, así, o sea, de pijama, pero es color gris, cuánto cuestan, ni siquiera dices, mujer, aplícate, 20 dólares, estas son las batas, en 30, son nórica, qué tal les parece, aquí hay más batas, aquí están los cinturones, que también les van a regalar cinturones, están en 13 dólares, dockers, en, cuánto sale, en 10 estos dockers, miren, 13 dólares, Steve Madden por 10, qué les parece, wow, uy, eso es buenísimo, tener, de verdad, en 7 por las lufas, ok, perfumes, Versace, The Dreamer, te trae todo esto, dicen que este es delicioso, todos los Versace son riquísimos, solo cuesta 50, wow, Mont Blanc, es un señor paquete, por 60 dólares también, te trae de todo, pues me despido, gracias por estar conmigo, en otro video más, de verdad que se les agradece, miren este qué bonito, este está súper bonito, y Sincerely Jewels, en 20, nos vemos en otro video, si les gustó este, quieren que regrese, compartan, me hacen saber si compartieron, saben, porque quiero saber quién comparte, quién no, más bien quién comparte, y le dejan un like si pueden, bye YouTubes,